El chisme no duerme con Chamonique. No duerme, pero nos entretiene y hoy más que nunca, porque tenemos mucha información, Chamonique. Prometo no te vamos a interrumpir, arráncate, vete como hilo de media. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Pues les tengo varias exclusivas, entre ellas, pues sí, les voy a contar rápidamente que Thalía. ¿Qué? Y Paulina Rubio, van a tener su residencia musical en Las Vegas. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿A qué te refieres? Pues muchos dicen musical, me refiero a que van a tener más de tres fechas en diferentes meses. Y se van a juntar, es una residencia. Sí, igual que Maná la tiene aquí en Los Ángeles, Maná tiene meses presentándose ciertos días. Y su residencia de Maná creo que termina en octubre, porque agregaron dos fechas más en octubre. Y pues ellas van a tener una residencia musical en Las Vegas y pues esto significa que realmente ellas nunca han estado peleadas, como muchos se especula. Ellas sí se llevan bien, sí son amigas, entre comillas. Y pues dicen que entre esta residencia musical van a tener invitados. Entre los invitados, todos los de que formaron parte de Timbiriche. Pero la única que no aceptó es Mariana Garza. ¿Cómo que es? Yo no regreso, no quiso. ¿No quiso de plano? No. ¿San tres billetes? Y pues les cuento que pues esto todavía nadie lo sabe porque todavía está en planes. A mí me lo dijeron extraoficialmente, pero pues esperemos que pronto nos lo confirme. Porque gente de su equipo de ahí adentro fue quien me lo compartieron. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, no te dijeron que no dijeras, ¿verdad? No te dijeron que no le vayas a decir a nadie, por eso no los estás contando. Es lo que les iba a decir, como a mí no me dijeron, yo digo. Muy bien, Chamonix. Bien, Chamonix. Yo te voy a decir una cosa, aparte de que esta pudo haber sido una situación mediática durante tantos años, esta rivalidad. También para generar un poquito más de números, ¿no? En caso de que fuera cierto, pues un negocio es un negocio y si les conviene, pues se van a juntar, ¿no? Si hay billete, pues qué. Claro, es capital de entretenimiento. Claro, exactamente, y pues quien siempre gana es el público al final del día. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, pues vamos a esperar qué dicen. Y por otra parte, el día de ayer. Otra exclusiva. Me fui con Joss Favela a un acústico que tuvieron en Sony. Sony me hizo el favor de invitarme. Y pues hagan de cuenta que ellos pusieron las canciones, perdón, que vienen en su nuevo disco. Y pues yo dije, ah, bueno, pues yo las escucho muy bien. Y entre ellas, pues hay una canción que canta Dueto con Edwin Cass, que es una cumbia. Todavía no está masterizada, sí, todavía no está masterizada, todavía no está terminada. Me contaron que hace tres semanas apenas la grabaron y pues que también Edwin le pidió la de Gato de Madrugada, porque la quiere cantar. Ah, mira. En uno de, en uno de sus nuevos discos de, de Grupo Firme, porque ya ven que ellos sacan discos y canciones cada rato. Sí, cada semana, cada dos semanas. Cada dos horas. Hoy también, no sé si fue el día de ayer que subió Edwin Cass una foto con Camilo, que va a cantar también con Camilo. Sí, sí. Fíjate, no, pues es que lo que le pudo bien. Camilo ya lo hizo con otros carnales y le fue muy bien. Ya, y ellos sí no duermen. Ellos tampoco duermen. O sea, estás tú y después Edwin Cass. Y después Edwin Cass que no duerme, porque o está en el gimnasio, o está pisteando, o está grabando. Exacto, entonces pues dijeron que hace tres semanas la grabaron y que a Joss le pidió esa de Gato de Madrugada. Y pues, a ver, este, no dijo Joss si sí se la va a dar o no, porque ya ven que él tuvo aquel problemita con Thalía y Joss, que Joss salí embarradita. Yo ayer no pedí foto, no pedí entrevista con Ejecito, porque dije, donde se entere que ando aquí. ¿En serio? No sabía. Sí me viene recordando. O sea, que andabas de bajo perfil, como dicen. Sí, andabas peinadas. Andabas en gorra, con camisa de la mejor. Se peinó. Exacto. No, pues, si bien les pongo un pedacito de la canción, lo que yo pude captar, porque les digo, no podíamos. ¡En exclusiva! ¡La cumbia! La cumbia de Joss, Favela y Edwin Cass. Escúchela aquí. Tengo una novia que le gusta el baile, cuando suena el buiro, suena se menea. Y cuando toca por ahí los tambores, se haga el brazo y busca pelea. ¡Ay, se me gustó, perra! Oye, pues una probadita. Esas canijas. Pues, no, pues yo dije, tengo que llevar algo al show, algo, porque a mí nadie me dijo, no entendí, yo le dije. Yo no entendí, yo no escuché que no podíamos compartir nada. No dijeron, no dijeron. Exacto. Y también le preguntaron, por último, les cuento, que le preguntaron que si su estilo era homenaje, porque su estilo de vestir ahora es un poquito diferente. Y le dijeron que si el estilo, si el estilo de Joss, Favela, era un poquito diferente. Y le dijeron, ¿es homenaje a Chalino Sánchez? Y dijo, claro que no. Es homenaje a mi papá, que alguna vez quiso ser cantante, y así se vestía en su época. Este, yo te voy a decir una cosa, yo que soy sinaloense, yo te puedo decir que ese estilo Chalino... Es el estilo sinaloense, ¿no? Es el estilo sinaloense de los señores en los ochenta, que era el pantalón como más entubado red. Esa era, y no es que fuera de Chalino. No, 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 la camisa, saco, el sombrerito un poquito de helado, o sea, eso fue, eso hacían los señores en aquella época. Sí, el saquito como torerito. El chisme no duerme con Chamonix. Se llama tequila y guaro, no sé qué sea guaro. Ahí sí le están fallando. No, pues tequila, con que lleve tequila está bueno el tour. Gracias, Chamonix, gracias por el tour. Te queremos, Chamonix. Todo bien, Chamonix. Bye, buen día. En exclusiva para el show de la mejor, estas dos notas que nos trajo el día de hoy, Chamonix. El chisme no duerme con Chamonix.